Britnia vamos a empezar con el pacman 5 yo les voy a dejar estos dos juegos, va a ser pacman 5 y vamos a ver si el de Galaxian de los 80's voy a poner los archivos en una carpeta RAR que van a descomprimir y bueno aquí va a ser el primero que es pacman 5 EXE así dice y ya nada más vamos a dar dos clics aquí ejecutar y bueno aquí está la pantalla aquí está la pantalla de juego y también como podemos observar aquí de este lado hay F1 para ayuda, F2 nuevo juego, escape F3 pausa F4 para poner o cambiar a pantalla completa que se ve excelente yo le recomiendo ahí, ahorita voy a grabar por ventana pues para que se pueda capturar y bueno F6 cambiar controles del teclado pero pues así ahorita está con dando enter ya inicia el juego y nada más con las teclas de cursor arriba, abajo, izquierda, derecha vamos a manejar a pacman algún F12 para opciones por default y Dell para para borrar los los records que ya estén o si quieren hacer sus nuevos records pues ahí con el Dell pues bueno vamos a empezar no voy a hacer tan tan largo este gameplay es nada más para pues compartirles estoy contento de que ya casi vamos a 400 suscritos los que estén ya suscritos pues recomienden el canal si les está gustando el contenido incluso voy a poner ya después de otros tipos también de ciencia ya después voy a agregar también algo de ciencia algo de ovnis algo incluso interesante los sueños que he tenido de en cuanto a ovnis y tal vez algunas historias de terror por ahí también algunos manuales viejitos de los noventas que yo cuando estuve en la universidad nacional autónoma de méxico pues ya a la par estaba estudiando lo de ms2 y algunos programas también se los pasaré por ahí y bueno pues vamos a empezar entonces aquí vamos a dar enter y vean el juego es muy muy retro y es esta excelente la verdad lo van a disfrutar mucho todos los que les gustaba el pacman aquí estamos corren los fantasmitas verdad jajaja jajaja me lo malo de no ver completa la pantalla amigos pues estar viendo al fantasmita de abajo me agarró el rojo traidor como es el que más corre pues imagínese ya es casi difícil escapar jajaja pero bueno son juegos para distraerse un rato de la rutina verdad entonces oh ya me acorralaron otra vez amigos jajaja es lo malo es lo malo de 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 no tener a la vista toda la pantalla pero bueno vamos tenemos que acabar una pantalla por lo menos vamos a ver vamos a ver si logramos una segunda por que si esta algo difícil no se crean si si lleva un poco mas rápido pacman pero tambien los fantasmas jajaja 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 yo me acuerdo yo me acuerdo que antes en los ochentas había un un concurso del jugador que hiciera mas puntos no tanto pantallas sino puntos el que lograra hacer mas puntos en un minuto entonces imaginen si van luego luego sobre las pastillas pues para lógicamente lograr verdad el mayor número de puntajes aquí esta amigos la segunda pantalla eso jajaja yo creo que hasta aqui amigos vean ah esta la animacion ya despues haremos tal vez uno especial para ver hasta donde llego porque si pues yo pasaba unas 10 pantallas maximo pero pero pues ya tiene rato amigos entonces vean por aqui le dejamos para no ser tan grande el video vamos a dar escape continuar restaurar salir quite ahi esta amigos el primer juego que es pacman 5 lo van a disfrutar mucho la verdad para distraerse un rato bien ahorita les voy a presentar el siguiente juego y aqui amigos el otro juego icónico que es el galaxian igual va a ser en exe lo voy a poner para poner entonces si los dos juegos juntos el galaxian y el pacman son exe cada quien y no importa que esten asi los voy a comprimir recuerden que el google drive al detectar exe va a decir que tal vez hay un virus pero vean yo mismo aqui lo voy a ejecutar estan limpios entonces nada mas dan en en descomprimir aqui o en descomprimir en una carpeta ya que tengan asi los archivos exe ya nada mas simplemente dan doble clic se va a cargar y vean aqui esta el juego entonces ya estando aqui ya dice que presionemos cualquier tecla vean con las teclas de cursor voy jajaja entonces hay que estar con la tecla de espaciadora para disparar y con arriba y abajo subimos y hasta la mitad de pantalla que es ahi recuerdan este juego amigos tal vez si los los de mi epoca de los ochentas de noventas los chavos de hoy pues no lógicamente ya no los niños pero pues eran entretenidos amigos vean ya casi me mataron aqui hombre uy pues hasta ahi jajaja fue rapido amigos algún record pues no ya andamos con escape salir resumir o tambien con el cursor vean salimos del juego y ahi esta amigos pues para que no se haga muy largo este video ahi esta el galaxy en el pacman 5 bueno pues soy checolin amigos para britnia espero que disfruten estos juegos me sigan recomendando a sus amigos familiares y pues que sigamos creciendo el canal bueno hasta la próxima gracias cuídense mucho britnia y y y y y